Gloria a Dios, bendito es el Señor, santo es su nombre, gracias le damos a nuestro Padre celestial, gracias por su bondad, gracias por su amor, gracias porque nos ha despertado en esta mañana, Él nos ha acompañado hasta aquí, Él nos ha traído con bien hacia este lugarcito y hemos venido para adorar y alabar su precioso nombre, Gloria a Dios para siempre, queremos que el Señor tome el gobierno de cada uno de nosotros, que el Señor saque lo que estorba en nosotros, lo que está de más, lo que molesta, que el Señor nos haga libres para entrar a su presencia, Él nos dé la libertad que nuestra alma anhela en esta mañana para estar unánimes, estar en su presencia, todos gozosos, todos contentos, alabando y bendiciendo el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre amado bendiga a su pueblo que aún viene en camino, Señor ayúdelo a llegar a este lugar, que lleguen con bien, que lleguen gozosos, contentos, que podamos estar todos unánimes a su alrededor, el Señor se lleve todo problema, toda molestia, toda enfermedad, todo cansancio, todo sueño, todo lo que estorba en nuestras vidas, el Señor nos dé la libertad que necesitamos para entrar a su presencia, para estar todos unánimes a su alrededor, queremos ser grandemente bendecidos cada uno de nosotros, lloramos por aquellos que ven este culto en algún lugar del mundo, nuestro deseo es que las bendiciones del cielo que caigan sobre este lugar, también se repartan sobre sus vidas, sobre cada corazón que esté viendo este culto donde quiera que estén nuestros hermanos preciosos, la gracia del Señor los alcance a cada uno de ellos, gracias, muchas gracias Señor amado, ayude el Señor a los músicos, a los coristas, a los diáconos, a los mujeres, a los grabadores, a los sonidistas, ya todos nosotros, desde su siervo nuestro pastor hasta el más pequeño, nos disponemos en las manos del Señor, en esta mañana preciosa, creyendo que estamos siendo grandemente bendecidos por el Dios del cielo, gracias Padre, en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, amén, amén, gloria, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, diremos, mucho te han hablado del mensaje hoy, gloria a Dios, mucho te han hablado del mensaje hoy, mucho has oído, todo eso es también, gloria a Dios, mucho has oído,ющbes, recurso, pero hoy quiero llevarte más allá. fulendo al cielo fuí llevar T priest fulendo Aquí estaba todo lo que había Era el cielo Todo estaba allí Mis hermanos y a Cristo Dios Y él y de pronto Una dulce voz Tras de mí y donde producí voz Era el cielo Todo estaba allí Mis hermanos y a Cristo Dios Y él y de pronto Una dulce voz Tras de mí y donde producció Yo me reconocer Cómo iba a saber Que es mi amada hija Era la que estaba allí Y ya de veces cuando la perdí Ahora entendía Donde me encontraba Para guiar mi cuerpo Que allí tendido estaba Señor, yo no quiero regresar Era el cielo Todo estaba allí Y de pronto Y de pronto Era el cielo Todo está ahí Y de pronto 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 Todo estaba allí Mis hermanos que a Cristo yo me iré Y de pronto Un adulto y un sedón Ya vení y no te pronuncié Era el cielo Era el cielo Todo estaba allí Mis hermanos que a Cristo yo me iré Y de pronto Un adulto y un sedón Ya vení y no te pronuncié Era el cielo Todo estaba allí Mis hermanos que a Cristo yo me iré Y de pronto Una luz Un sedón Ya vení y no te pronuncié Gloria Gloria a Dios Aleluya Allí están nuestros hermanos Esperando por nosotros Gloria a Dios para siempre Esa es una experiencia maravillosa Esa es una experiencia maravillosa Que el Señor le dio a su siervo Donde él pudo ver a su familia A los que habían partido Allí están los nuestros también Los que partieron creyendo Estoy confiando y confiando en Jesucristo Y confiando en Jesucristo el Señor Aleluya Aleluya Estamos confiando en nuestro Dios En nuestro Señor y Salvador Jesucristo Aleluya Gloria a Dios Pertenezco a ti Señor Jesús Pertenezco a ti Señor Jesús Y no hay nada que me adorar Ese amor que un día tú Pusiste dentro de mí Y me ahora quiero recordar Hoy mi vaso cae ante ti Derramado a tu llencio Señor A rogarte tu perdón Por cantar rebelión Me impide que pueda Darte mi amor Alcanza Dios Mi corazón Rompelos Y limpia Dios Que tú puedas A través de mí Te bendecir 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 Y no hay nada que pueda borrar Ese amor que un día tú pusiste dentro de mí Y que ahora quiero recordar Hoy mi vaso caerá de ti Derramado a tu creceros A rogarte tu perdón Por tanta rebelión Que impide que pueda Cargarte mi amor Alcanza yo mi corazón Romperos y limpiador Que tú puedas a través de mí Refleto a tu gloria y tu amor Alcanza yo mi corazón Romperos y limpiador Que tú puedas a través de mí Respeto a tu gloria y tu amor Respeto a tu gloria y tu amor Respeto a tu gloria y tu amor Gloria, gloria, gloria a Dios Aleluya Bendito es el Señor Bendito es el Señor Santo es su nombre Precioso es nuestro Dios Digno de ser Alabado Adorado, exaltado Su nombre por los siglos de los siglos Gracias le damos Gracias le damos a él Porque a él nos ha traído en esta mañana preciosa Y estamos en su presencia gloriosa Él dijo que estaría en nuestro medio Y él cumple todo lo que promete Él está aquí para bendecirnos grandemente A cada uno de nosotros Gracias le damos a nuestro Padre Celestial Muchas gracias Señor amado Por este tiempo hermoso Por este tiempo precioso Que nos toca vivir Aleluya Recibe el Señor nuestra gratitud Recibe el Señor nuestra adoración Nuestra alabanza recibe el Señor También reciba los diemos Las ofrendas Que su pueblo ha apartado Y ha traído al alfoli El Señor bendice nuestras vidas El Señor bendice cada corazón El Señor es quien nos da el pan El Señor es quien nos calza Quien nos viste Quien nos cuida Quien nos sana Él va con nosotros a todo lugar El Señor es tan bondadoso Clemente, piadoso, misericordioso Sus misericordias son nuevas cada mañana Fluyen hacia nuestras vidas Son como un río Gloria a Dios para siempre Gracias Padre Muchas gracias En el nombre de Jesús Tu Hijo amado Señor nuestro Redentor Amén, amén Gloria a Dios Tomen asiento mis hermanos Nuestros hermanos recogerán la ofrenda Tiremos nosotros Quédate con nosotros buen Señor Lo desea usted Gloria a Dios Gloria a Dios Amén 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 Nuestro foco, siempre sientas a la mesa otra vez, y abres las escrituras, tu palabra quitará el sensación, como fue con los bailantes, ay, mamá, si lo haces vamos a tener Un nuevo nacimiento, si te creo encenderá mi corazón, con la llama del divino amor, si lo haces vamos a tener Un nuevo nacimiento, si te creo encenderá mi corazón, con la llama del divino amor, si lo haces vamos a tener Un nuevo nacimiento, siempre sientas a la mesa otra vez, y abres las escrituras, tu palabra quitará el sensación, como fue con los bailantes, ay, mamá, si lo haces vamos a tener Un nuevo nacimiento, si te creo encenderá mi corazón, con la llama del divino amor, si lo haces vamos a tener Un nuevo nacimiento, si lo haces vamos a tener Un nuevo nacimiento, si lo haces vamos a tener Un nuevo nacimiento, si te creo encenderá mi corazón, con la llama del divino amor, si lo haces vamos a tener Un nuevo nacimiento, si lo haces vamos a tener un nuevo nacimiento, si lo haces vamos a tener Un nuevo nacimiento, si lo haces vamos a tener un nuevo nacimiento, si lo haces vamos a tener un espacio, si lo haces vamos a tener cualquier race Samuel Mieres. Le damos gracias a Dios por ellos. Gloria a Dios. El Señor va con nosotros a todo lugar. Y Él nos guarda de todo peligro, de todo mal. La familia Rodríguez Hogás avisa que no se congregará hoy ya que se encuentran en esta casa. Que el Señor les bendiga. Quisiéramos a través de estas líneas dar las gracias al Señor por estar aquí ya que por motivos de trabajo hemos faltado a los cultos y por haber tenido a nuestro hijito con bronquitis obstructiva lo que nos limitó a venir. Ahora Él se encuentra sano y ha sido solo la misericordia de Dios. También quisiéramos dar las gracias a nuestro Señor ya que el examen que le hicieron a Abrancito en sus riñones salió bueno. Dijo la doctora que no se veía nada anormal. Gracias por sus oraciones y la gloria sea para nuestro Señor. Dios les bendiga. Hermano Elías y Susana Palma. Dios bendiga a nuestros hermanos. y le damos gracias al Señor por nuestro hermano Abrancito. Gloria a Dios que está todo bien con él. Y dice la nota pido una oportunidad para agradecer a Dios. Amén. Hermano Antonio Betancourt. Puede pasar nuestro hermano. Dios les bendiga. gloria a Dios. El Señor les bendiga a todos mis amados hermanos. Creo que ya la mayoría nos conoce. Soy uno de los hermanos de Venezuela. por la gracia y misericordia del Señor Jesucristo pudo salir de ese Egipto que tenemos ahorita. Miren que las plagas están azotando, ¿no? Todo gracias a que así lo quiso el pueblo. No le podemos echar la culpa a nadie. El pueblo lo quiso así y está recibiendo lo que pidió. Los juicios de Dios están cayendo. Ahora hay que esperar que todo pase. Ya estoy con mi esposa, mis dos niños. Queremos darles gracias al Señor Jesucristo porque a mi niño mayor y a mi esposa le dio una bronquita. El Señor ya les ha sanado. Simplemente están ahorita en recuperación. Damos gracias al Señor también. porque salimos de Venezuela y el martes vamos a cumplir cuatro meses aquí en Chile como extranjeros. Pero en sus corazones somos hermanos y es lo que nos mueve. Damos gracias al Señor por cada uno de ustedes, por sus colaboraciones de muchos aspectos, de muchas maneras lo han hecho llegar a nosotros, a mi esposa, a mis niños, a mí mismo. Estamos agradecidos con el Señor y con cada uno de ustedes, con su maravilloso pastor, con los diáconos, mujeres, todos han sido unas maravillosas personas. Todos ustedes, que el Señor bendiga sus humildes, sencillos, preciosos y adorables corazones. sepan que en nuestros corazones y delante del Señor ustedes son unas personas muy finas, muy agradables. Que el Señor les bendiga a todos. Gracias por esta oportunidad, mis amados hermanos. Gracias por esta acogida, gracias por tanto amor. Gracias por tanto cariño. El Señor les bendiga a todos. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. El Señor ayuda a nuestros hermanos en su estadía acá en Chile. Que nada les falte. Ese es nuestro deseo. Gloria a Dios para siempre. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Quisiera pedir la oración por mi abuelita, a quien le encontraron los tendones del hombro derecho cortados y se dobló el dedo de su mano izquierda, lo cual la tiene impedida de hacer las cosas. Sabiendo que para Dios, que para nuestro Dios no hay imposible, pedimos la sanidad completa. Amén. Hermana Daniela Carrasco. Y esas son las notas, mis hermanos. Nos ponemos de pie. Gloria a Dios. El Señor es el gran sanador. Gloria a Dios. Estoy alegre. ¿Usted está alegre? Amén, amén. Estoy alegre, alegre, muy alegre. Estoy alegre, alegre, muy alegre. Estoy alegre porque Cristo me salvó. Estoy alegre, alegre, muy alegre. Estoy alegre porque Cristo me salvó. Por eso canto, canto aleluya. Por eso canto, aleluya, gloria a Dios. Estoy alegre, alegre, muy alegre. Estoy alegre porque Cristo me salvó. Estoy alegre, estoy alegre, alegre, muy alegre. Estoy alegre porque Cristo me salvó. Estoy alegre, alegre, muy alegre. Estoy alegre porque Cristo me salvó. Por eso canto, canto aleluya. por eso canto, aleluya, gloria a Dios. Estoy alegre, alegre, muy alegre. Estoy alegre porque Cristo me salvó. Nos vamos a encontrar en un punto celestial, en el dulce más allá. aquí estaremos y nos saludaremos en la tierra de más allá. Un cárter y un mal nunca oído por mortal, Jesucristo y glorioso serán. Porque el director será el hijo de Dios en el dulce más allá. Nos vamos a encontrar en un punto celestial, en el dulce más allá. Aquí estaremos y nos saludaremos en la tierra de más allá. Un cárter y un mal nunca oído por mortal, Jesucristo y glorioso serán. Porque el director será el hijo de Dios en el dulce más allá. Hermosa, 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 es la palabra del Señor. Divino, 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 el evangelio de su amor. eterno, 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 la vida y paz que Cristo da. Sublime, 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 será mi vara nuestro Dios. Hermosa, 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 es la palabra del Señor. divino, 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 el evangelio de su amor. Eterna, 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 la vida y paz que Cristo da. Sublime, 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 será mi vara nuestro Dios. gloria, gloria a Dios. Bendito es el Señor. Santo es su nombre. Mire, antes de orar por las notas, que son pocas las de necesidad, pero quizás usted trajo alguna necesidad ante el Señor. Todos tenemos necesidad. Gloria a Dios. Cual más, cual menos, todos necesitamos de Él en esta misma hora. Pisadas son posesión, dice su siervo. Dios les da sanidad esta misma noche, esta mañana. A todos ustedes Él les da la sanidad. Es posesión suya. Está toda agobiada por los amorreos, los cananeos y toda otra clase de incredulidad. Pero, entren y tomen posesión. Es de ustedes. Dios les pertenece, ¿correcto? Tendré que pelear si es que voy a reinar. Señor, aumenta mi valor. Este no es un campo de fiesta. Este es un campo de batalla. Gloria a Dios. Esa es una. Mire ahora. Algunas personas se esfuerzan por tener fe sobrenatural, pero por esa razón fallan en obtener la sanidad. Fe es una cosa común. Usted tiene fe para llegar a la iglesia. Usted tiene fe para salir afuera. Usted tiene fe para prender su automóvil. Usted tiene fe para tomar la cena. Así es. Simplemente fe común. Ahora, la sangre fue aplicada con hisopo, que es una hierba común que se da en cualquier parte de la Palestina. Mostrando que la fe con la cual se aplica la sangre no es algo del otro mundo que para hacerlo se requiere toda clase de grado de doctorado. Es simplemente fe común de todos los días para creer en Dios. entonces con esa fe sencilla y común nos presentamos ante el Señor ahora para tomar lo que nos pertenece. Sanidad divina, liberación, usted sabe lo que necesita en esta misma hora. Dios lo tiene para usted. Él venció la cruz del Calvario para cada uno de nosotros para darnos vida, vida en abundancia, para sanar nuestras heridas, nuestras enfermedades. Padre celestial, estamos contentos, estamos gozosos, Señor amado. Gracias porque usted nos trajo, Señor, en esta mañana preciosa. Nos despertó, nos dio los medios para llegar acá, nos cuidó de todo peligro, de todo mal, nos permitió estar allá afuera antes que estas puertas se abrieran bajo una gran expectativa de fe, deseando entrar para tener compañerismo con el Dios del cielo. Usted lo ha hecho, Señor, en nosotros. Y aquí estamos en esta mañana preciosa con nuestras vidas ante su presencia. Levantamos nuestros brazos al cielo, Señor amado. Decimos que somos un pueblo muy necesitados. te necesitamos tanto, Señor amado. En nuestra carne tenemos necesidad de ti, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en todo nuestro ser, Padre amado. Queremos sentirte a ti, Señor, caminando a través de nosotros, guiando nuestras vidas, entronizado en nuestra alma, Señor, gobernando nuestro corazón, todo nuestro ser. Ese es nuestro deseo en esta misma mañana. Señor amado, si alguno vino enfermo, Tú eres el gran sanador. Tú eres nuestro pronto auxilio en día de tribulación. Padre precioso, bendice a nuestros hermanos, Señor, que vinieron, llegaron a este lugar con alguna enfermedad en su cuerpo, en su espíritu, en su alma. Donde quiera que esté el problema, Señor, Tú tienes el poder de meterte hasta lo profundo de nuestro ser, de escudriñar nuestras vidas, Señor amado, de cortar hasta allá, hasta donde nadie más puede, solamente Tú. Señor, nosotros declaramos con una fe sencilla que vamos a recibir sanidad divina en nuestras vidas, en nuestra carne, en nuestro espíritu, en nuestra alma, porque Tú tienes todo el poder, bondadoso Padre celestial, y Tú nos has llamado, Señor, para bendecirnos grandemente. Tú nos llamaste para sanarnos, bondadoso Dios. Tú nos llamaste para perdonarnos, para darnos vida, vida en abundancia. Tú has colocado, Señor, vida, eternidad en nuestras vidas, eternidad en nuestra alma. Tú lo hiciste, Señor amado. Tú nos buscaste a nosotros, no te buscamos nosotros a Ti. Tú nos predestinaste desde antes de la fundación del mundo, Señor amado. Cómo no estar gozosos, cómo no estar contentos, Señor, que tenemos un Padre rico en misericordia, en amor, en bondad. Señor, muchas gracias te da mi alma. Muchas gracias, bondadoso Padre. Tú nos predestinaste, Señor, y tú acá en esta vida nos saliste al encuentro cuando estábamos perdidos en tiniebla, en oscuridad. Tu gracia sublime nos alcanzó. Y aquí nos tienes, Señor, gozosos ante tu gloriosa presencia. El ángel del Señor se mueve en este lugar, se mueve en nuestras vidas, a través de nuestras avenidas. Tú estás buscando, Señor, el camino para entrar a nuestros corazones. Yo estoy a la puerta y llamo, dice tu palabra. Señor, aquel que abriera la puerta de su corazón, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Aquí están nuestras puertas abiertas, Señor, deseando que tú entres. Entra, Señor amado, haz vida en nuestras vidas, Señor. Toma el completo dominio de cada corazón, de cada vida, de cada ser. Señor amado, estamos en tus manos y creemos que esta mañana preciosa vamos a ser enseñados, vamos a ser corregidos, vamos a ser grandemente bendecidos con bendiciones que caen del cielo para nuestras vidas. Gracias, bondadoso Padre celestial, este es un gran tiempo para cada uno de nosotros. Gloria, gloria a Dios para siempre. Nuestra alma se goza, Señor, en tu gloriosa presencia. Estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús Señor nuestro. así lo creemos cada uno de nosotros. Y ahora al entrar a tu palabra preciosa Señor, queremos que bendigas a tu siervo nuestro pastor. Ayúdalo esta mañana Señor amado. Tome el completo dominio suyo Señor, sea usted dando un sonido cierto a través de esta trompeta predestinada para predicar su palabra en este lugar. Señor nosotros diremos amén a su palabra. Gloria a Dios aleluya. Levantaremos los brazos de tu siervo Señor con amén es con gloria a Dios. Nos comeremos todo el alimento que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Tenemos hambre y sed de justicia cada uno de nosotros. Gloria a Dios para siempre. Padre bendice a tu pueblo donde quiera que estén allá en la lejanía tu gracia los alcance tu misericordia y tu amor y que las bendiciones del cielo que caigan sobre nosotros también caigan sobre sus corazones. Ese es nuestro deseo lo rogamos en el nombre de Jesucristo nuestro amado Redentor Amén Amén Gloria Gloria a Dios Aleluya bendito es el Señor Santo es su nombre precioso es Él recibiremos su palabra diciendo en este mundo desolado moribundo y sin temor mucha gente de hoy camina sin amor por la novia caminando en perfección Yo triunfaré, por gracia venceré. Nacimos para Él, dejado destruir. Somos sus hijos, los adoptados a tardar, sentar y huir. Levantémonos por fe y decisión. Nacimos para Él. ¿Quién te diga? 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 Yo triunfaré. Por gracia venceré. Nacimos para Él, dejado destruir. Somos sus hijos, los adoptados a tardar, sentar y huir. Levantémonos por fe y decisión. No hay poder en el infierno que podrá dañarse a ti. No hay enfermedad, dolor y muerte allí. Hasta que el gran propósito de Dios se ponga en tu ser. Su palabra triunfará con gran poder. Yo triunfaré. Por gracia venceré. Por gracia venceré. Nacimos para Él, dejado destruir. Por gracia venceré por nuestros hijos, yo cantaba en tu ser. Sancarás a tantas buatas de estas mujeres. Que sinceridad tiene que durar, Pero murdémonos por fe y decisión. Yo triunfaré, por gracia venceré, nacimos para el pecado destruir. Somos tu sí, vos adotados a las tendrán que huir, levantémonos con fe y decisión. Levantémonos con fe y decisión. Levantémonos con fe y decisión. Amén. Le damos gracias esta mañana, Señor. Le damos la honra, le damos la gloria, le damos la alabanza. Amén. Y permite, Señor, que cada hermano y cada hermana que ha venido tu Espíritu Santo sea bajando. Amén. Y pueda cada uno de nosotros tener esa revelación suprema, Padre, que tú derramaste, colocaste en nuestros corazones antes de la fundación del mundo. Amén. Permite que tengamos una revelación. Amén. Algo profundo, Señor. Aunque a veces no lo supimos, pero cuando tú nos revelaste, sabemos lo que está en nosotros. Y somos tu palabra, somos tu semilla. Amén. Amén. Y ahora permítenos encomendarnos en tus manos. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Los saludo todos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a abrir Marcos. Marcos 4. Marcos 4. Marcos 4, versículo 35. Este mensaje que se ha pasado a sus manos. Vayan y despierten a Jesús. Amén. Puede que en alguno todavía esté durmiendo. Esta mañana lo despierto. En aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, ¿le dije el verso 25? Amén. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Amén. 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 no tienes cuidado que perecemos y levantándose rependió al viento y dijo al mar calla, enmudece y cesó el viento y se hizo grande bonanza y le dijo ¿por qué estáis así amedrantados? ¿cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y le decían el uno al otro ¿quién es este? que aún el viento y el mar le obedecen. Padre te damos las gracias, te amamos, te bendecimos, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza y permítelo Señor como decíamos el viernes ser epístolas vivientes. Señor que tu palabra no solamente sea predicada, que tu palabra no sea solamente huida sino que tu palabra sea vivida Padre y podamos tener una experiencia sobrenatural con este Dios sobrenatural y podamos encontrarnos que somos parte de ti mismo Señor. Y tú nos has colocado en este día en la tierra para ser ejemplos Padre, para que tu palabra brille a través de nosotros. Te amamos y te bendecimos, te damos la honra, te damos la gloria, te damos a ti la alabanza en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Dios le bendiga. Siento mi hermano. Yo tengo un dicho y ojalá que los hermanos no se sientan mal y los que me escuchan por internet también. Yo tengo un dicho que digo, ando con la caña mala. Y cuando digo que ando con la caña mala es porque ando mareado, ando como en el aire. No es que haya tomado anoche, mi hermano. No, no, no. No es que ya se haya anocheado. Anoche me acosté a las nueve y media, desperté a las doce y media y después me quedé dormido como a las una y media. Desperté a las seis con una cantidad de imágenes y entonces en la mañana ya mi cabeza estaba media loca. Amén. Y esperamos que Dios nos sea ayudando. Amén. ¿Cuántos han venido creyendo? Amén. ¿Cuántos vienen deseando que Dios les hable? Amén. Todos se oran por mí. Amén. Vienen deseando Dios tener que hablar. O si no, le decimos a mi hermano Álvarez que me pare el calcet, mi hermano. De ahí vayan y despiertan a Jesús. Amén. O sea, la cinta. Yo sé que no nos gusta escuchar mensajes. Son largos. Este tenía pensado colocárselos. Dura casi dos horas. El domingo le coloqué el otro. Dura una hora treinta y seis. Y yo los coloqué con una finalidad el día domingo porque el día viernes estamos castigándonos siempre los mismos. Y el día domingo hay hermandad que viene solamente los domingos. Entonces, dijeron, vamos a castigar el día domingo. Amén. Y me decía un hermano, realmente cuando se coloca un CD para oír, da sueño. Realmente da sueño porque no estamos acostumbrados a oír. Amén. No estamos acostumbrados a oír. Significa que no estamos acostumbrados a mantenernos. Amén. Solamente enfocado a lo que la palabra nos está diciendo. Amén. Entonces, viene el enemigo a nuestra mente. Amén. Viene el enemigo a nuestra cabeza. Y nos da un pensamiento de esto. Nos da una cosa del trabajo. Nos da otra cosa. Y de repente, dice, ¿a dónde está escuchando? Usted cree que está escuchando. Claro, que está escuchando, pero no estaba escuchando. Porque estaba distraído. Y a veces cuando venimos aquí a reunión, aunque el predicador puede tener mucho juego, si usted no está en el espíritu, usted va a andar allá afuera. Usted va a andar en el trabajo. Usted va a andar en la deuda. Entonces, Dios tiene que sacarlo de ahí. Porque realmente Dios dice que viene a creyentes que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Amén. Entonces, voy a tomar un ejemplo esta mañana para que ustedes lo entiendan y lo puedan comprenderlo. Yo sé que el viernes dije, voy a predicar como que aquí primera vez que vienen aquí a la iglesia. En mi tiempo, cuando tenía 19 años, yo asistí a la iglesia metodista a través de la madre de mi esposa, o sea, la abuelita de mi esposa. Ella me habló de este evangelio y empecé a asistir, pero yo asistí a la iglesia no porque, usted me entiende, porque me llama la atención la palabra. Es porque ella iba a la iglesia. Amén. Pero la abuelita, en su sabiduría, llegaba ya a comer con ella y me hablaba de este evangelio. Y al final terminé más enamorado de la abuelita que de la esposa que me casé. Pasaba más conversando con ella porque había algo que me llamaba la atención. Yo creo que Dios tiene la manera como cautivar. Aunque usted y yo podemos estar muy alejados de Dios, Dios tiene una manera. Aunque yo había asistido a los catecismos, había asistido a los prosenios en el campo de la iglesia católica, pero más bien íbamos por divertirnos nosotros, íbamos por sacar la galleta, no teníamos necesidad de pan, hermano. Mi abuela tenía panería, pero usted sabe que nunca está conforme con lo que está en la casa. Entonces era por las galletas, por el chocolate, por eso, íbamos a los prosenios y quizás llamamos a la Virgen del Carmen aquí en Anda, le hacíamos prosélito, íbamos y nos sentíamos bien. O subimos el cerro de la puntilla arriba, hermano, y ahí donde un lugar donde muchas veces me quedé a dormir también. Entonces, doy gracias a Dios, mi hermano, que pasamos por eso. Pero cuando Dios los llama, cuando Dios tiene el llamamiento para ti y el llamamiento para mí, Dios tiene muchas maneras con atraparme que a veces nosotros no las entendemos. Amén. Y la manera de atraparnos, mi hermano, bueno, Dios utilizó a mi esposa. Un día estaba de vacaciones de su trabajo y le fue a lavarle a mi hermana. Y yo sentado ahí, botado en la parte de los mimbres, la empecé a observar. Dije, sería una buena esposa una que lava, dije yo. A ver, porque uno siempre está buscando una esposa que ya llevaba cuatro o cinco años arrendando y viviendo solo. Y usted sabe cuando usted arrenda y vive solo, tiene que cocinarse, tiene que plancharse, tiene que lavar la ropa de cama, tiene que hacer aseo, tiene que levantarse, comer. Y luego las fiestas, por ese tiempo era mi tiempo de fiesta. Pero cuando conocí a mi esposa, la vi que ella era una niña, bueno, no es muy niña, era mayor que yo. Yo digo, me sacó a mí de la cuna. A ver, a ver. Pero es un dicho mío. Yo voy para los 70 y ella ya va para los 73. Ya este mes cumple 73, mi esposa. Así que el 31, ¿no es cierto? ¿Ves? Me acuerdo bien. Amén. Entonces le damos gracias a Dios, que Dios toma los medios para atraparnos. Y en eso damos gracias a Dios, que en ese tiempo que Dios hizo esa obra, yo empecé a pertenecer a un cuerpo, la iglesia metodista, un cuerpo de sanidad divina. Éramos cuatro, seis hermanos, pero yo estaba dentro del lote. No era el que la llevaba. Había un hermano encargado, otro ayudante, y los otros que íbamos detrás. Y no tocarla que un día, mi hermano, estas cosas que suceden, y uno tiene que enfrentarse a una realidad, mi hermano. Y me pongo a testificar que Dios es sanador, mi hermano. Me pongo a testificar que Dios obra en sanidad, es milagro. Y a un varón, Flores Flores, que trabajaba en este asunto como buscando tesoro, buscar a este varón. Entonces, y estaba medio trastornada su cabeza, años, que estaba con ese dolor, y me dijo, ¿y por qué no ora por mí? Oiga, estar testificando, estar hablando la palabra, y luego que alguien le diga que ore, eso está bien. Pero luego, cuando usted se mira a sí mismo, es ahí donde viene el problema. Cuando usted, cuando logré yo mirarme a mí mismo, que vi que mi vida no cuadraba con la palabra, me encontré en ese momento que yo era un fumador, aunque iba a la iglesia, aunque pertenecía a un cuerpo a esa niña divina, cuando no me estaban viendo, me iba al baño o donde no me vieran, y me fumaba el cigarro, pero rápido, hermano. Amén. Ojalá que aquí no haya ninguno. Si hay alguno aquí, ¿hay alguno que está fumando todavía? No hay ninguno. ¡Qué bendición! Pero yo creo que hay uno. porque yo no nos estaría contando esto. Porque Dios no se equivoca. Quizás le da vergüenza levantar la mano. ¿Amén? Sí, es verdad, nos da vergüenza. Amén. Y esa vez, mi hermano, cuando sucedió esa escena, esto es porque quiero hablarle algo a usted y a mí, que aún estando en el mundo, aún estando afuera, Dios no había predestinado. Amén. Y yo creo que mire esa parte. No estoy contándole esto por, estoy contándole, no voy a pensar que estoy contándole por pillar algún fumador aquí en la iglesia. No, no, no estoy contándole por eso. Estoy contándole para que veamos cuando la palabra se enfrenta a nosotros y en nosotros no está esa palabra que decimos hablar. y ahí es donde vienen los problemas. Amén. Yo espero que Dios le ayude. Por eso, su siervo en esta edad nos enseñó a nosotros que usted no le predique a la gente, sino que usted le testifique a la gente. Y testificar significa lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida. Y cuando usted testifica lo que Dios ha hecho en su vida, por ejemplo, dirá una hermana, le predicará a otra hermana, a otra hermanita del mundo, mire hermana, yo era una hermanita que no podía entender la palabra, no podía entender a Pablo, no lo podía entender, pensaba que estaba afuera de la Biblia, pensaba que lo que Pablo predicaba fue solamente para los corintios o solamente fue para ese tiempo, pero cuando un día Dios bajó y me hizo ver que la misma palabra que Pablo predicó era para mí, entonces ese día me saqué los pantalones. ¿Hay alguna que está usando pantalones todavía? ¡Amen! ¡Amen! Porque sacarse los pantalones para una hermana en este día es un día machista, es un día feminista, es un día transversista, es un día de transexuales, es un día de lesbianas, es un día de homosexuales, es un día que tienen todos los derechos. ¡Amen! ¿Tendrá derecho la palabra? ¡Amen! ¿Cree usted que la palabra puede ser vida? ¡Amen! Entonces, ¿cuántas hermanas cuando testifican no se pongan a predicar? Póngase a testificar lo que Dios ha hecho en ellas. ¡Amen! 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 Póngase a testificarle, mira hermana, yo no podía entender la palabra, te he visto que tú eres una contestadora con tu esposo, te dice cualquier cosa, te sube la leche, y yo era así. Pero cuando entendí la palabra, que la mujer debía callar en la congregación, que debía sujetarse a su esposo porque era su rey. era su amo. Entonces, yo me di cuenta que yo había salido del costado de la costilla de mi esposa, de mi esposo, y él era parte mía. Y yo estuve en la creación de Dios y fui predestinada y no me había dado cuenta de lo que yo era. Pero ahora me doy cuenta por la palabra que Dios me creó hombre y mujer. Pero cuando creó al hombre, yo venía con él. no salen amén en el profundo. Amén. Amén. Yo venía con él. Pero me ha costado sujetarme a ese viejo idiota. Amén. Podría decir mi esposa así conmigo. No estoy hablando de ustedes. Amén. Mi esposa me dice que yo soy idiota, que tengo un carácter terrible. Yo digo ¿será verdad? Porque yo me encuentro bueno. Amén. Dígame ¿quién no se encuentra bueno? Nadie le gusta que que le digan su carácter. Amén. Entonces cuando la hermana hola hermano testifica dice el profeta dice esta palabra dice es un trueno que va a estremecer el reino del diablo. Es una voz es un trueno para ese diablo que tiene arraigado a esa persona cuando este creyente o esta creyenta le testifica todos los cielos se van a parar al lado de esa persona. Amén. Entonces lo que hermano y hermana tenemos que darnos cuenta que la palabra hay momentos que nos llega y nos descubre a nosotros tal cual somos y cuando viene ese enfrentamiento mi hermano y vino esa hora que yo tuve que orar imagínense ya hace 60 años a ver cuánto varía no no menos 50 años hace 50 años atrás que me había enfrentado a esa a esa posición y es terrible hermano saber que alguien está pidiendo algo y sabe que usted no lo tiene se encuentra hipócrita yo quiero hacerles ver este punto quizás sea demasiado viejo pero no importa alguno aquí le va a llegar amén creo que muy pocas veces lo he contado pero ahora siento contarlo porque no ando borracho hermano a ver si se cura un poquito con mi vino amén desea un poquito de vino amén y que traiga estímulo pero no lo eche en cuero viejo eche el vino nuevo en cuero nuevo cuando lo creen nosotros hemos preparado vino por muchos años y cuando los vinos mi hermano no tienen la capacidad para hincharse mi hermano uígale una temporada que hicimos un vino de uva de vino y no tuvimos el cuidado de dejarle un espacio de aire suficiente se reventaron todas las botellas no botellas que aguantó mi hermano amén entonces este vino de la palabra si no le da cabida a usted y saca lo viejo y deje que lo no entre este vino lo va a reventarlo tarde que temprano este vino nuevo que es la palabra porque dice vino nuevo en cuero nuevo lo va a reventarlo y es por eso que muchos creyentes pueden estar 10 20 30 40 50 60 años en el evangelio y llega un momento que el vinito los revienta y de repente sale que el pastor de 70 80 años tenía una niña y la estaba manoseando entonces salió lo viejo que estaba adentro lo que significa que ese pastor nunca recibió el Espíritu Santo adentro de repente sale que el curita tanto y tanto engañó a tantos niños los perdió mi hermano y por qué significa eso es que nunca esa persona tuvo a Dios adentro lo tuvo afuera y así escuchamos hoy día tanto de los hermanos evangélicos como de la iglesia católica como escuchamos de los senadores escuchamos de los diputados escuchamos del gobierno escuchamos a nivel mundial hoy dice y de repente sale que un hombre que tenía cinco niños llegó a la esposa y se fue con un hombre hoy día lo ha visto porque cada cual tiene que volver a su familia cada cual tiene que tomar su género estamos en el día en el día que cada creyente tiene que volver a su lugar de origen cuántos estamos creyendo hasta mañana cada creyente tiene que volver a su lugar de origen cada creyente tiene que volver a su naturaleza sea niño sea viejo sea adulto sea lo que sea usted no se va a escandalizar cuando un hombre casado ya dejó el esposo y se fue con un hombre y se casó con un hombre no se va a escandalizar usted cuando quizás una mujer casada de repente deja ya el esposo porque le gustó una mujer y se fue cada uno tendrá que llegar a su origen ahora mi pregunta es usted está encontrando su origen usted encontró el rey del rey y el señor de señores amén porque cada creyente tiene que encontrarse con su naturaleza cada creyente tiene que encontrarse con su padre que lo engendró amén y aquí tenemos dos padres uno llamado Dios y otro llamado diablo no estoy hablando de mi padre natural usted no está hablando de su madre natural estamos hablando de la parte espiritual porque de mi padre natural de mi madre natural no tengo nada de que gloriarme amén porque cada cual vivió su vida hizo su vida amén pero ahora estamos hablando de la parte espiritual al que nos predestinó que nos escogió porque Dios no me escogió ayer ni hoy no hace 69 años que nací mi hermano nací antes la fundación del mundo amén y me gustó mucho ayer estuve leyendo anoche 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 estuve leyendo después de la después que desperté estuve leyendo una porción del hermano José Branham donde hablaba sobre la predestinación entonces es glorioso saber que cuando la palabra viene la palabra viene y te encuentra a ti y tú te encuentras con la palabra y te das cuenta que esa palabra que estás hablando no está en ti amén entonces el cuerpo se tiembla el cuerpo mi hermano suda y está un conflicto una persona ahí delante tuyo una enfermedad a la cabeza mi hermano que ya no soportaba los dolores y te está pidiendo y sabes que tú mi hermano no estás en condiciones de hacerlo dígame lo más grande que hay es que Dios a usted le hace ver que usted no está en condiciones de hacerlo si Dios es sanador oré por la persona y sanó pero esa sanidad no es mía Dios puede usar al más perverso y va a sanar porque Dios tiene un compromiso con la palabra pero lo que lo que tiene validez aquí es que la palabra te haga ver lo que tú eres porque la palabra dice en mi nombre echará y fuera demonios claro la palabra me autoriza echar fuera demonios pero quien saca los demonios que están en mí por eso que mucha gente dice tengo este don tengo esto pero sus vidas no cuadran con la palabra imagínense ahora decir ayer o antes de ayer estaba con alguien y me sale el pastor tanto tomaba esta niña le gustaba que se desvistiera y era un pastor creyente de este mensaje no estoy hablando hermanos pentecostales de los bautistas no 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 estamos hablando de nosotros entonces saquémonos la cara a usted que le gusta hablar de lo otro saquémonos la cara yo le hago ver estas cosas a usted mi hermano para que usted no hable mal del otro para que usted se mire a sí mismo porque hay muchos mi hermano que le gusta fijarse en los demás y no fijarse en nosotros la biblia dice mi hermano fíjense lo que voy a hablarle ahora para sacmentes carnales que hay aquí mi hermano primero de corintios ya esta mañana vamos a hacer un resumen primera de corintios cinco creo que es cinco si cinco y esto para que nos tramezcamos pablo fue un fundador que fundó catorce iglesias pablo fundó la iglesia de los corintios la iglesia de los romanos la iglesia de los colosenses y pablo dice en una epístola y dice y todo lo del asia me han abandonado lo cual significa que pablo fue un misionero por excelencia donde quiera que dios le iba revelando él iba predicando la palabra iba a dejar ese grupito establecido iba creciendo él estableció la iglesia ebriana y él dijo debiendo ya ser maestro soy niño tengo que darle leche amén amén y pablo dando una enseñanza que a los corintios porque fue la iglesia más discrepante la iglesia más idólatra la iglesia más siguiera de hombres la iglesia más siguiera de dones pero menos la palabra amén ojalá dios no ayude amén cuánto creen cuánto le dan la gloria a dios y dios levantó un misionero aunque era soltero pero vivió lo que soltero era soltero pero no anduvo engañando niñas ni dejando hijos botados era soltero porque dios lo mantuvo así no como algunos solteros que van dejando hijos botados esos no son canallas malandrinos amén y me incluyo yo también ahí mi hermano por mi padre yo fui el tercero que mi padre dejó botado así que no no tengo vergüenza decirle no hay que usted no se mira a sí mismo claro yo soy uno de los que mi padre ha dado así que sé lo que es sufrir solo no me venga usted a decir que no lo sé sé lo que es trabajar de la edad de cinco años sé lo que es pasar frío andar con ojota con los pies llenos de callos encendiendo una matita de kilos la mañana para calentarse y luego buscar leña traer para los hornos y luego irse a la escuela hermano puede decirle muchas cosas pero esto pena cuando un hombre dice ser hombre y deja hijo botado me dan ganas de darle un par de golpes amén porque no sabes tú lo que ese niño va a sufrir tú no vas a sufrir no él va a sufrir y si hay alguno aquí soltero con hijo botado afuera yo le digo y si esa madre nunca te aceptaba un dinero tuyo abre una cuenta de ese niño ahora existe un banco del estado que tiene libreta de ahorro le abre una cuenta a ese niño y le va depositando ahí mensualmente su platita que sean 10 mil sean 50 mil entonces el niño cuando llega a la edad de 18 años 19 años va a saber que su padre siempre estuvo pendiente de él no fue un padre chavetado te acuerdas la palabra chavetado un padre con las riendas sueltas amén no fue un padre sin freno significa freno mi hermano caballo se le pone freno y dos riendas para que el caballo no haga lo que quiera y el caballo se le da la rienda lo suficiente si tú quieres correr para que corra porque si no se desbocan corren como locos hay mucha gente sin rienda sin freno sin el Espíritu Santo dígame amén cuánto dicen amén cuánto le dan gloria a Dios amén así yo no tengo nada que vanagloriarme de mi padre ni nada que vanagloriarme de mi madre lo único que me puedo vanagloriar en esta hora es de la palabra porque tenía 12 años cuando Dios bajó un día a mi vida y me hizo ver que si algún día tenía una muchacha nunca dejara un hijo votado tenía 12 años lo que quiero mostrarle que el creyente quizás algunos no van a creer que aunque haya venido del mundo el creyente tenía una nata adentro tenía un germen como dije el viernes un germen de vida eterna y ese germen un día va a nacer no no probamos en la edad porque nacemos que somos hijos éramos hijos pero el hecho que tenemos que nacer es por la naturaleza que va cubriendo este amén por eso que este ser tiene que morir para que le dé la cabida al otro amén por eso que tú y yo tenemos que morir podrir no y darle la cabida al espíritu santo y cuando de predestinación estamos hablando de del destino anticipado estamos hablando lo que nos dice efesios ya vamos a leer no se preocupen mi hermano efesios efesios pasenme mi libro efesios aquí está lo tenía tomado con la mano miren lo que dice efesios el uno el tres bendito sea el dios y padre de nuestro señor jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares en cristo cuál es la bendición espiritual aquí en esta noche o en esta mañana en cristo es que mi espíritu santo está sentado aquí con él amén y se está regocijando con la palabra que está saliendo porque él ya no es lo que era antes amén ahora dios está haciendo una obra esta obra no es del hombre esta obra es de yo vengo esta mañana aquí estoy sentado con mi espíritu santo dándole gracias porque digo espíritu santo porque mira aquí aquí está la clave pues eso lo he notado en el año 47 dijo fe es algo que ya está en tu corazón o sea el creyente en cristo el creyente predestinado el creyente que dios venía para este día que estamos aquí siempre ha tenido fe porque el que lo predestinó colocó el germen eterno y vimos el viernes que cuando va esa semilla esa semilla quizá de poroto va a la tierra esa simiente tiene que tener vida eterna o vida perpetua y como esa no es un creyente híbrido entonces va a la tierra se pudre se pudre su germen eterno antes de entrar a la parte eterna y luego esa tierra no tiene fuerza mi hermano para romper ese germen ese germen el que viene ahí no tiene fuerza porque cuando tú la prestas es como pura agüita pero dice pero cómo abrir la tierra es porque hay una bimbo llamando tiene que haber otra bimbo que responda lo que te quiero decir cómo tú puedes vencer no eres tú el que vence eres tú el que te rindes por eso el señor me dijo tú nunca has sido vencedor el vencedor es el Espíritu Santo no hay ni un creyente aquí parado en esta mañana que diga yo vencí no Dios porque está en que yo me rinda pero yo no tengo la fuerza para vencer pero Dios sí entonces ese germen eterno que viene fuerza mi hermano para romper la tierra pero tiene elementos en ella interno que tiene luz cósmica tiene potasio tiene cualidades amén y arriba aquí está trayendo vida la tierra quizás mi hermano mi hermano que todavía siembra mi hermano Vicente quizás la tierra la encuentra dura le pone un arabo no muy profundo y todavía él sabe que es que da la vuelta para que tome nutrientes esa tierra tome nutrientes con el sol se meta hasta lo más que pueda abajo se da la vuelta con un arabo más profundo y quizás sacando hacia arriba y va metiéndose y va nutriendo esa tierra porque cuando venga la simiente tiene que ser una tierra abonada con lo cual significa que su tierra mi tierra tiene que estar aquí esta mañana creyendo tiene que estar adorando en espíritu y en verdad cuando lo creen porque está hablando de mi tierra y de tu tierra y estamos hablando de esta tierra si vienen los cánticos viene la oración los cánticos para que la tierra se dé vuelta dice dice el profeta entonces tú vienes aquí al altar mensaje perfecta fuerza perfecta debilidad viene aquí al altar y da vuelta tu vaso y te pone a orar y ahí está orando vacías tu vaso y luego te para te pone a lavar y prepara el vaso tu cuerpo para que Dios lo llene por eso es que debo orar media hora antes por eso es que quizás en la mañana si te levantaste a las 6 voy a dejar una media hora para orar porque son pocos los creyentes que oran en esa hora amén entonces la oración es que cambia el chip cambia el chip de comer cambia el chip de pelar entonces ¿cuánto quiere que Dios le cambia ese chip? amén yo tomo un celular y le ponemos ese chip y las cosas están chiquititas así y la capacidad que me da ese chip me da capacidad para comunicarme con Estados Unidos me da capacidad para comunicarme con mi hermano Gabar en Madrid oiga que distancia mi hermano amén lo cual quiere decir que estamos en una dimensión dijo su siervo con el corte de una navaja eternidad está aquí mismo amén puede ser decir el ángel de Dios está a dos pasos míos usted quizás no lo veía pero estaba él ahí y cuando le dio la experiencia a Billy Paul que el ángel siempre ha estado con él lo hizo ver él estaba parado un ser poquito menos amén noventa kilos amén yo estoy pensando en como sinti tanto y cuando le tiró la almohada estando en el hotel la almohada en sus ojos y luego se la sacó él vio él pensaba que había un ángel y él vio a una persona igual que tú y yo y luego lo miraba él miraba a su siervo miraba al otro el hermano también del profeta que estaba ahí y lo miraba más fijo al hermano y de repente y se lo ve y se empieza a irse por la ventana como una nube blanca y se fue y después adentro dice quedó un arco iris que es lo que estaba haciendo Dios un pacto arco iris significa pacto un arco iris significa que Dios no va a consumir más esta tierra por agua porque Dios hizo un pacto allá con Noé y Dios estaba haciendo un pacto mi hermano ahí amén mostrando estaba haciendo su padre hoy día ya nuestro hermano tiene 84 años es así dice el Señor pero eso está en nosotros porque Dios nos predestinó usted tiene que lograr ver esta mañana reactivar vamos a colocar reactivar su fe debe cambiar el chip debe cambiar ese chip no soy nada no sirvo para nada el diablo hace lo que quiere conmigo cámbialo reactive su chip y dígale gracias Señor porque hoy día he descubierto que fe siempre ha estado conmigo cuando reactivamos nuestra vida pues dígale Señor realmente tengo que decirte no había visto que yo era hijo tuyo yo había visto que mi padre era flores mi padre era araña mi padre era esto ahora de mi cuenta que mi padre es Jesucristo tengo un verdadero padre y cuando tú te reactiva entonces tú puedes ir a orar con mayor fuerza y puedes decirle Señor saca esto de mí entonces mal pensamiento saca de mí la pornografía saca de mí señores este espíritu de celo saca de mí este espíritu que me estorba a ver porque no hay cuenta que soy hijo tuyo pero tengo estas cosas malas y el único que puede ver los dos espíritus es del creyente acaso no dice la edad que el único creyente verá los dos espíritus dentro de la estructura y cuando lo vean los dos será un ejército del Dios viviente será un soldado bien parado entonces el hermano José Branham le colocó al título soldados prisioneros y empezó a hablar de la predestinación tiene que desligarse el soldado cristiano mientras le dé cabía la carne está prisionero mientras el soldado cristiano le crea la mente está prisionero ¿cuánto lo creen? por eso el salvista dijo saca mi alma de la cárcel y cuando está sacando su alma de la cárcel es porque este cuerpo prisionero a él lo molestaba quizás mira y tú que engañaste y y y mandaste a matar el esposo y la mandaste a matar y paquearte con ella así que David podía hablarnos mucho de eso él sabía él sabía que no podía tomar a esa mujer cuando la había desnuda la deseó pero él también premeditó y mandó los mejores soldados al campo allá con esa hija lo voy a matarlo amén entonces hay algo que es premeditado usted puede estar premeditando algo y no es lo correcto y David a la cárcel para que pueda alabar tu nombre será que en nosotros hay muchos creyentes a veces que viven prisioneros viven prisioneros de la inmundicia viven prisioneros de la maldad y prisioneros del mundo y no le dan gracia al Dios de la gloria puede estar sentado aquí esta mañana y Dios lo haga libre mi hermano que Dios pueda bajar aquí esta mañana algo que está en mi corazón porque está en mi corazón porque cuando Dios me predestinó él colocó el germen de vida no importa por donde vino caminando por eso que yo he dicho a veces no importa no importa mi hermano que mi madre quizás en mi tiempo quiso para abortar pero no pudo hacerlo porque ahí adentro venía el germen eterno dentro de una pelota de carne esta mañana fue predestinado usted tiene que creer esta mañana que el diablo lo ha tenido acorralado no cree que es hora de salir mi hermano por eso su siervo en esta edad le dijo esa jovencita cuando toqué el mensaje aquí fe es la sustancia le dijo esa jovencita no hay fe en tu corazón amén 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 por eso que muchos no son sanados los que creen más lo que el diablo les tira no cree que ha llegado el día y la hora que el predestinado salga de su prisión esa semilla no tiene fuerza y viene para arriba ya ahora ya viene agosto ya hay hay simiente que viene subiendo los árboles yo estaba pensando voy a tener que sacar todos mis pomelos que todavía me quedan para darle lugar a la simiente porque ya empiezan a brotar ya subió ya por el tronco subió por la rama y ya está afuera entonces sabes tú que hay simiente ya ya fines de julio o quizás el mes de julio y agosto y no se puede estar podando porque los árboles si tú cuando viene la simiente bota pura agüita tú lo estás matando porque le han metido cuchilla en el tiempo que no debe meterse aquí hay podadores ¿no es cierto? yo la primera vez que me di podador mi hermano ese año le corté todos los madurones y nos dijeron nada de uve y que ¿qué pasó? y yo claro después preguntándome me di cuenta que había cortado nada que ver corté todos los que dan uva y los que no dan uva los que crecer amén los manufacturados amén 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 porque un podador que sabe podar él va a ver cuántas yemitas tiene si le va a dejar cuatro, cinco, seis y sabe la cantidad del fruto que le va a dar entonces la pregunta es podador para que usted dé fruto amén 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 dice la Biblia que por su fruto es conocido el árbol veamos un poquito dos cosas pendientes acá ese fruto perdón ese germen eterno no tiene fuerza es verdad que no tiene fuerza podemos decir tú y yo podemos sentir la atracción podemos sentir el llamamiento de Dios pero no tenemos fuerza para vencer el vino yo digo vino esta mañana porque aquí hay un hermano que toma todavía amén y no se lo decirle que pero estoy para ver que estamos en la hora que tiene que haber un Dios vencedor amén ahora yo no tengo problema que alguien tome la otra vez la hermana me trajo un varón que un fan y cuando estaba en la cena ¿se acuerdan? me fue a llevar el vasito para reír salud pastor me dijo yo no sabía si reírme o no reírme menos más que me mantuve serio pero por dentro estaba ya que vamos a poner aquí un ejemplo de un hermano que está aquí presente está presente que el hermano no se va a enojar conmigo vos si se enojas nos vamos algo le aguantaré amén entonces el hermano lleva años tiene linda voz mi hermano tiene buen don pero vida nada pero como una persona puede tocar la guitarra como una persona puede cantar tan bonito es que los dones son sin arrepentimiento y una persona que toca aquí los hermanos que tocan instrumentos pueden hacer hablar la guitarra puede llorar usted con la guitarra puede llorar con el piano puede llorar con la acordeón y estamos vidas y a eso es a lo que me estoy refiriendo yo y me refería en delante que cuando oré por ese enfermo me encontré que yo no tenía lo que la palabra decía que debía tener pero soy yo el que estoy mal entonces tengo una escritura para eso que ya la he entendido muchos me dirán en aquel día señor no profite en tu nombre señor no hice milagro en tu nombre señor no pedí que en tu nombre a quien quiera yo le lleve este mensaje a quien quiera apartado no no conozco mira te miro y no hay nada de vida usted tiene que entender esa escritura esa escritura es para el creyente para el creyente que nunca ha de jenazca amén amén se cree que es un predestinado cree que él es un hijo de dios él cree que es un creyente pero no pasa también te puedo decir esta mañana el diablo cree y tiembla pero no cambia amén no dice acaso la vida tú crees que dios es uno si y tiembla lo cual significa que el diablo no cambia y quizás por años el diablo te ha usado en distintas congregaciones yo sé las congregaciones que han dado mi hermano y ha sido un mal ejemplo porque lo que dice es creer no tienes nada de plata en el banco para sacar y respaldar lo que cree eres pura boca como dice Pablo Pablo dice que es una trompeta desanimada es una trompeta que siempre da un sonido incierto y cuando está hablando de una trompeta es del creyente que ha otro y su sonido siempre es incierto es sin vida ahora mi hermano dirá el hermano Flores se pasó para hablar mal de mí no estoy hablando mal de ti estoy hablando del demonio que lo ha acariciado por años es porque esta mañana el demonio puede salir mi hermano y puede que esta mañana haya alguno que todavía esté igual haciéndose el tonto para que Dios lo saque mi hermano puede que más de alguno esté acariciando sus demonios y Dios Dios el gran sanador y como llegué borracho esta mañana bueno aguante mi borracheta aunque ya me siento bien que Dios puede convertir a un borracho cuánto creen que Dios puede convertir a un mujeriego es el Dios real ¿cuánto creen que Dios puede convertir a uno de malos pensamientos? amén ¿lo creen? Dios está aquí mi hermano eso fue lo que sucedió cuando esa etapa de orar que yo me di cuenta que no estaba la palabra en mí y mi hermano transpiré mi hermano y no no había cómo salir ¿ves? del asunto bueno una escritura nosotros tomamos la escritura siempre a la edad pentecostal la abríamos donde donde se clavara nuestro ojo ahí se clavaba ayer estuve orando por un departamento que compró mi hija y llevé la biblia y donde se clavó el ojo la escritura que salió amén y cuando me salió esa escritura no sabía qué hacer señor la palabra rependiéndome la palabra exhortándome la palabra me estaba diciendo lo que yo era amén porque la palabra Dios lo que quiere es que su palabra esté viva en usted que su palabra sea usted sea un testimonio vivo no dos chapas de una chapa amén ¿cuántos lo creen? ¿cuántos pueden decir amén esta mañana? amén entonces en el tiempo de Pinochet cuando tenía algunos investigadores privados y al final a uno le dije yo mire para qué se hacen tontos usted pertenece a esto mira ahí están ahí están todos los los comprobantes que tenía en la casa y todo si quiere leerlo amén ¿para qué va a seguir camuflado? amén amén yo sabía lo que estaban viniendo amén amén y cree usted que el Espíritu Santo puede bajar esta mañana y decirle por qué usted está así usted está prisionero porque quiere estar prisionero yo trabajé en las cárceles y hay gente que le gusta estar prisionero amén amén les gusta estar adentro amén les gusta vivir encarcelados amén y la última vez a los hermanos de Quique le dije ustedes deben entrar adentro y los que están adentro deben estar afuera que Dios nos ayude ¿quiere salir de tu prisión? amén amén que va para que el Espíritu Santo entre amén Dios es real Dios es verdadero mira fe es algo que ya está ya está pasado en tu corazón cuando Dios colocó fe ante la fundación del mundo cuando Dios colocó sanidad divina en ti ante la fundación del mundo el Espíritu Santo en ti ante la fundación del mundo cuando colocó toda la palabra revelada en tu corazón ante la fundación del mundo porque este gemen eterno era igual que él tiene que crecer quizás un día yo planté un pomelo en mi casa dos pomelos planté para mi esposa que tenía la presión alta ya hace 15 años o 14 años se crió uno el otro murió y este creció creció y hoy día me da pomelo hasta hasta aburrirme para comer pero no se los come mi esposa se los como yo porque yo sufro de presión alta el día entonces a veces plantamos para otro y es para uno se da cuenta que ese le hablamos a otro y eso que le estamos hablando a otro es para uno se da cuenta que a veces soñamos una cosa con otro y eso que estamos soñando Dios nos muestra en símbolos es para uno oh Dios nos ayude Dios nos dé gracia una vez un hermano llegó aquí y me dijo soñé hermano que usted está haciendo un castillo está arriba y se desmoronaba se desmoronaba lo miré ese castillo no soy yo ese eres tú y claro con el tiempo se desmoronó completo y le dio un y le creó un hermano Flores y en bicicleta y qué te pasó porque andaba machucado mira aquí en bicicleta y mirando a la muchacha me veía con el postre era ese el hermano Pedro a veces soñamos pueden ustedes soñar conmigo pero es para usted cuando siempre que tenga un sueño tenga cuidado no se lo aplique al tiro la otra persona tenga cuidado algo tiene que haber no quiere echarle la culpa al otro no seré yo no es que los apóstoles le dijeron seré yo señor seré yo señor el que te va a vender señor no 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 te preocupes el que meta con el padre pero ellos dijeron seré yo señor seré yo señor ese germen eterno que Dios predestinó puede estar sentado aquí esta mañana y fue y Dios quiere sacarte de la prisión porque un pensamiento que tengas tú y ahí la palabra la palabra la tiene ahí y como Dios es un Dios real y verdadero no te deja decir ni amén porque el diablo viene y te habla hipóquita dice antes que tú digas mente dice hipóquita y tú estás prisionero no te sabes sobreponer aquí estás prisionero tiene que sobreponerse sobre esto si reconozco que estoy prisionero pero estoy creyendo esta mañana que yo voy a ser libre tiene que desear ser libre porque tú no estás creyendo que tú vas a ser libre no estás creyendo que tú vas a vencer va a ser Dios que te va a ser libre por eso que él dijo antes que naciese antes que naciese te conocí antes que fueras formado en el vientre de tu madre yo sabía quién eras tú yo sabía que no sabía que tú ibas a dejar hijos votados yo sabía que tú ibas a dejar mujeres votadas yo sabía que tú ibas a ser pobre, miserable ciego y desnudo él lo sabía también sabía que yo no sabía que yo no sabía que ese simiente iba a despertar mi hermano amén yo sabía que un día ese hijo no iba a quedar siempre votado iba a salir adelante mi hermano que el creyente no se avergüenza de lo que ha hecho el creyente dice verdad mi hermano y aunque sea verdad el creyente no se va a escandalizar porque una verdadera creyente mi hermano como fue la mujer samaritana hombre me ha dicho me ha dicho que yo soy una ramera me ha dicho que soy esto que tengo tantos maridos ella no escondió lo que era ella fue sincera pero hoy día vemos muchos creyentes prisioneros tienen vergüenza y cuando tienen vergüenza es porque una vida plena ¿dónde está? ¿dónde está? amén 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 no, no estos apellidos aquí mueren estos apellidos de padre mueren me escogió en él de mi padre no importa lo que fue mi madre en el creyente ya no puede haber odio amén amén un creyente creyente sabiendo de adónde de adónde Dios lo ha sacado y sabiendo quién es hablando de nuestro verdadero padre amén amén le dirá usted hermano estamos hablando de mi verdadero padre amén yo no tengo nada con mi padre pero tengo un verdadero padre amén amén y en ese verdadero y dice primero Juan que yo amo al que ha sido engendrado usted ama al que lo engendró no tengo nada con mi padre no tengo nada con mi madre amén amén según nos escogió en él ante la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él me doy cuenta que por la cogencia de mi padre tengo muchas quizás que aquí hay una familia o varias familias que su padre fue intachable no tengo nada contra eso pero mi padre no mi madre amén por eso que soy un milagro aquí vivo si quiere ver un milagro soy yo aquí no lo creen yo soy un milagro aquí esta tarde porque puede haber sido peor que mi padre somos un milagro amén no le gustó mucho somos un milagro por eso dijo su siervo en esta edad no tengo nada de que gloriarme de mi familia mi padre fue un borracho mi madre fue media india mis hermanos todos murieron con la cuchilla puesta lo dice en el mensaje el poder de Dios para transformar o el o el o el o el o el el poder de transformación son los dos mensajes ah no tengo nada que gloriarme pero dijo si que tengo que gloriarme de mi segundo yo digo que aquí estamos esta mañana gloriándonos de lo que Dios está haciendo en nuestra vida y creemos que todavía tienes que hacer algo mejor mayor se escogió en él ante la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él y a ver si encuentro la escritura que hablé recién primera de Juan 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 ¿dónde? ay que tremendo primera primera de Juan 5 estoy tomando la escritura para dejar comentado un mensaje para que haya todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios ¿cuánto estamos creyendo eso? y todo aquel y todo aquel ama también al que ha sido engendrado por él ¿cree usted que fue engendrado por el Espíritu Santo? que antes que naciese te formé antes que fuera el compañero tú ¿lo creen? ¿lo creen? ¿en qué en qué se basa usted hermano Flores hoy día quien no puede aceptar que un ministro esté casado dos veces o tres veces y siga ministrando y creo en este engendro creo que si Dios lo engendró ante la fundación del mundo y Dios lo escogió para ser ministro no lo escogió para tener dos mujeres ni tres le dio una pero hoy día hay muchos separados y se han vuelto a cazar y han seguido ministrando a mí no me cabe que Dios se pudo equivocar Dios dice mi marido Dios amén amén yo no no me cae en la cabeza si él me formó en el vientre dice yo soy Jehová tu redentor yo soy el que creó en el vientre eso dice Isaías y si Dios me engendró él me va a criar él me va a sustentar porque dice también el que ha sido engendrado por él no me vengan a cambiar la escritura porque Dios hizo algo y lo hace siempre igual el diablo el diablo es el que quiere tenerte prisionero pero ya Dios colocó esa fe en ti hay vida en ti y tú vas a llegar a nacer de nuevo no porque vas a probar ser hijo de Dios es porque vas a vencer tu naturaleza no porque no porque éramos y tú le vas a devolver todo lo que el diablo metió en tu vida se lo vas a devolver a él no va a dejar ni un cabito suelto amén oh que tremendo mi hermano todo aquel que cree que Jesús es el Cristo el nacido de Dios y todo aquel amén que ama y él dijo si me amai si me amai si me amai guardar mis mandamientos porque mis mandamientos no me son gravos como prueba que usted ama a Dios como me puede probar a mí que usted ama a Dios porque usted ama su palabra y aunque la palabra le hable duro ama al que lo engendró entonces años atrás me gustaba a mí hablar mucho con los unitarios tenía muchos amigos ahí y un amigo y Abel entonces llegamos a la etapa que le dije yo tú crees que Caín tuvo un padre si tú crees que también Abel tu padre de Abel y el padre de Caín ¿quién fue? si Abel no lo engendró entonces le dije yo a nadie le gusta que después después cuando me veía de lejos me saludaba no venía a la mano cuando ya estuvo a punto de morir lo encontramos en un velatorio y me vino a saludar y a poquito tiempo después se fue si mi padre dejar así Dios va a terminar lo que él comenzó ¿por qué lo va a terminar? porque yo soy hijo de él dígame el día que estamos viviendo cuál sería la alegría más grande que un padre pudiera tener estamos hablando en la parte natural sabiendo que en la parte nada a rentar y pagar y pagar plata ¿qué sería lo más fácil para un padre? saber que sus hijos todos están bien amén ya uno descansa es profesional en tres ramos ha sido muy botarata de plata entonces cuando ella tuvo que salir de mi casa e irse a trabajar a la costa mi esposa sufría un poco no lo deja déjala nomás que sufre ahora va a aprender lo más aprendido ahora va a aprender que tiene que pagar el arriendo que tiene que cocinarse que tiene que comprar los alimentos que tiene que mantener el aseo y tiene que trabajar y no solamente aprendió a a hacer las cosas porque las sabía hacerlas pero ahora aprendió una cosa que no lo había aprendido nunca aprendió que tenía que ahorrar que no tenía nada que no tenía y me dijo papá ahora después de tres o cuatro años me dijo papá ahora quiero postular a una a una a una vivienda y tengo ya junto tres millones y tenía plata ahora y ayer estuvimos dedicando su departamento que compró entonces usted descansa y cuando nos arraigamos de la palabra y nos paramos y las puertas que nos tienen encerrados se abren y ya no tú vas a ser el mismo Dios Dios va a descansar dice yo noto que hay personas que vienen en la línea y empiezan a estremecerse y dice oh Dios aleluya amén gloria a Dios dice no hagan eso ustedes allí estorban a la ustedes estorban a Dios vengan reverentemente y simplemente levanten la mano y lo crean hay mucha gente que se emociona amén cuánto lo creen cuánto dicen amén anoche estuve viendo un video donde los hermanos empezaron a cantar y todos se movían hasta los más gordos tienen que ir de esas se veían ellos pero no se dan cuenta que eso está estorban a Dios haciendo trencitos en la iglesia cantando bailando moviéndose no no sale de ahí mi hermano deja que Dios se mueva deja que Dios actúe esta mañana es la mañana que Dios está viniendo para que seas libre celda tiene una celda tiene otro pasillo otra celda otro y ese hay cuatro cinco candados que tienen que salir para afuera pues dice la sentencia que tomó este señor de cinco años y un día porque el día cuesta más que los cinco años va viendo que tiene que ir a juzgar o declarar y volver y se abre la otra puerta y dice oh hermano Dios no ayude ¿cuántas puertas tiene cerradas aquí esta mañana? y le da el lugar para que el Espíritu Santo esté prisionero quizá la puerta del vino de todas puertas cerradas o en llave y el Espíritu Santo no se puede mover quizá la puerta de la carnalidad ¿por qué estás haciendo estas cosas? ¿por qué estás engañando? ¿por qué estás mintiendo? ¿por qué estás robando? ¿por qué estás fumando? ¿por qué estás deseando la mujer de tu prójimo? son puertas ¿pero crees que Dios te engendró? sal de la cárcel entonces amén y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado voy a estar terminando y si tú crees esta mañana que Cristo está durmiendo despiértalo sigue golpeando hasta que Dios te abra la puerta y veas que él no está durmiendo quizá está descansando quizá está meditando quiere sacarte de la cárcel saca mi alma de la cárcel saca de mis convicciones permite amarte Señor todo aquel capítulo 13 primera de Juan todo aquel quien nacido de Dios quien nacido de Dios el primer pecado que Dios te va a acusar a mí a ti es incredulidad a la palabra todo lo demás que has hecho son atributos del pecado tu fuma es porque tú eres incrédulo tu mientes es porque eres incrédulo 3.9 si mire Juan 3.9 nos vamos con esta escritura mi hermano a ver hermano hermano siempre se me olvida la peyora igual que no hermano hermano otro nombre su apellido hermano Valde Negro déjame hermano el verso 9 3.9 ¿cuánto lo creen? ¿cuánto lo creen? todo aquel todo aquel que ha nacido de Dios primera de Juan 3.9 ¿cuánto lo creen? ah tiene la Biblia antiguo ahí está perdón hermano lo hace pecado lo hace pecado lo hace pecado porque su simiente está en él amén y lo puede pecar porque es la el nacido amén 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 entonces entonces ¿quién es el que no practica el pecado? el que es nacido de Dios el que no es nacido practica el pecado la mentira el engaño no paga vamos a seguir ahí ¿cuánto lo creen así? quiero decir una palabra no lo digo se puede sentir mal amén oh Dios nos ayude 3.9 si yo estoy pecando es porque no he nacido amén pero soy simiente pero no he dejado que Dios amén estamos hablando porque la mujer samaritana se había comportado como una ramera había una vida pero muy dentro de ella si usted lee lo sé yo dice muy dentro de ella él tuvo que venir y ponerse a conversar con él la cosa de tal nacimiento yo sé que cuando venga el Mesías él no va a declarar todas las cosas mujer créeme yo soy puede que tú estamos en el tiempo que el germen de vida aquí aquí ya viene subiendo y quiero nacer en el reino no quiero más pecar no quiero más mentir quiero ver que esta fe es algo que ya está en tu corazón quiero verla señor en esto yo soy el hijo del diablo y aquí viene algo ya para todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano tú debes tú debes mírate poner la vara bien grande tú debes amar a ese hermano tú debes amar a esa persona que dice que es católica entonces ¿por qué? porque un profeta no le enseñó respeto católico hay muchos protestantes hay muchos menos pentecostales asambleístas que son mejores que tú tú puedes hablar más de alguien no crees que es mejor que cierres tu boca y le des gracias de donde Dios te ha sacado pero no hablen mal por eso que el creyente no debe hablar mal de nadie se muestran los hijos de Dios y los hijos del diablo todo aquel que una sierra eléctrica él se mira a sí mismo y se ve como una sierra eléctrica ni él mismo se puede amar porque él ve que su vida no ha cambiado pero él se ve bien a todo lo malo es mal pero él se ve perfecto ese es un diablo y en esto se manifiesta y todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios así que Dios no ayude no importa cuán malo sea tu presidente no importa cuán malo sea tu alcalde no importa cuán malo sea tu diputado tú debes orar por ello eso no digo yo lo dice la palabra que nosotros no debe salir ninguna mala palabra amén vamos romanos 13 estamos remachando los clavos eso es todo bueno que tocar a musiquita ay de mis pino más amén amén ya los vamos mi hermano que es buena la persona que es el hijo de Dios y los hijos del diablo amén amén sumétase toda persona ay No hay autoridad Sino de parte de Dios Porque Dios predestinó este día Y él sabía todo lo que vendría Y las que hay Por Si se opone la autoridad A lo establecido por Dios Resiste Y los que resisten Acarrean condenación Para sí mismo Porque los magistrados No están para No temer la autoridad Haz lo bueno Y tendrás alabanza de ella Porque es servidor de Dios Para su bien Pero si haces lo malo Teme Porque no en vano Llevan la espada Por lo cual es necesario Estarle sujeto No solamente por razón del castigo Sino también por causa de la conciencia Pues por esto pagáis también Los tributos Por el nombre de Dios Y que atienden continuamente a esto mismo Pagad A todo A todo lo que debéis Al que tributo Al que impuesto Impuesto Al que respeto Honra a tu padre Y a tu madre Para que ella Viene Sea de larga vía Sobre la tierra Y si le enseñamos Y si le enseñamos a nuestros hijos Que honra a papá Y honra a mamá Que nunca hablen mal de papá Nunca hablen mal de Que es contento Y porque Les honramos a veces las autoridades Les honramos los hermanos Dios nos dé amor Ese amor que no tenemos Dios lo derrame El creyente no debe ser negativo De estar siempre positivo No importa que esa persona sea lesbiana No importa que esa persona sea homosexual No importa que se sea transexual En cualquier momento Dios lo puede redimir Porque para Dios no hay nada imposible Pero a veces hay creyentes Que miramos de aquí para afuera Oh Dios nos sea ayudando Yo espero que esta mañana Ustedes amen Al que lo engendró Estoy hablando De la parte natural Estoy hablando de la parte espiritual Porque Dios nos llamó Para amar No importa cuan mal Cuan mal Alguien hable mal de ti o de mí Para vencer Pero a veces nos enojamos Aburamos Amén Entonces Nos damos cuenta Que nos estamos respetando Y la obra del Espíritu Santo Amén A Dios nos ayude Amén ¿Cuánto decía esta mañana salir de la cárcel? Amén 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 El hermano que está encarcelado Diga Señor Permíteme salir a la luz Permíteme salir a la luz No importa cuan endurecidas estés Rieguela Si Señor Yo creo en la pura verdad Tu palabra es verdad Rieguela Rieguela No se estorbe esta mañana Quizás esas raicillas De maldad están Bótela Sáquela Desarraigala Señor Silla de mí No hay tiempo 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 Sácalala de mí Señor No dejes nada Nada Desarraiga todo lo que está malo en mí Señor Y hazme una nueva criatura Haznos creyendo Aleluya Yo Señor Yo Señor te doy gracia esta mañana Te doy gracia esta mañana Te doy gracia esta mañana por hablarnos Te doy gracia esta mañana por corregirnos Te doy gracia esta mañana por ampliar el mensaje del mensaje del viernes Y permite que tu pueblo ame que tú ames Señor al que lo puede libertar Y tú estás aquí Señor para libertarnos Sacarnos de la esclavitud Señor Gloria, gloria, gloria Quiero baby, gloria, 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 gloria Amén. 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 Oh, aleluya. Adore, mi hermano, mi hermano. Saque toda piedra que está estorbando ahí esos surcos, mi hermano, para que el agua viva corra. Amén. Aleluya. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza, aleluya. Número miselo, en primer lugar. Algo. Amén. Otro comina. Mientras cantamos Mantengan Gracias Padre Gracias Padre Espíritu, Señor, déjame sentir, mi Señor, llena hoy mi corazón. Espíritu, Señor, déjame sentir, mi Señor, llena hoy mi corazón. Espíritu, Señor, llena hoy mi corazón. Con tu Espíritu, Señor, llena hoy mi corazón. Con tu Espíritu, Señor, llena hoy mi corazón. Señor, gracias, te bendecimos, te amamos esta mañana por habernos permitido sentarnos a tu mesa. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí, Señor, nos llevamos nuestra porción. Y la idea y el deseo nuestro cada día, que sin usted no somos nada y que sin su Espíritu Santo tampoco lo somos. Así que saca toda religión de nosotros y permite que podamos tener hambre y sed de tu justicia. Señor, tú conoces nuestra falencia. Tú sabes todo. Y vemos que los únicos que pueden brillar como estrellas de luz son aquellos hijos predestinados para este tiempo del fin. Damos gracias por todas las cosas que nos dan, Señor, provee, Señor, en nuestras necesidades. Si alguno no tiene trabajo, Señor, abre puertas de trabajo. Ayúdanos, Señor, levanta nuestra fe para creer lo que tu palabra dice. Jehová es mi pastor. Venga, hermana, Señor, que está aquí. Tú conoces todas las cosas, Señor. Lo único que pedimos, Señor, haznos un pueblo de fe. Revela fe a nuestros corazones. No queremos una fe fingida, sino queremos aquella que nos ayuda, Señor. Retirarnos, Señor, sea usted bendiciendo nuestras almas y podamos amarnos de verdad los unos a los otros. Lo rogamos y nos encomendamos a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Y usted dice, amor, Dios bendiga, mi hermano. Dios le guarde. Amén. 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 Por reír, de paz, que sueño sentir, como me perdonó, Cristo bastó su sangre en Dios. Cristo bastó, es el resucitó, Cristo bastó, Cristo bastó, su sangre en Dios. Cristo bastó, Cristo bastó, con fiel murió. Amén. 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 Por reír, de paz, que sueño sentir, como me perdonó, Cristo bastó. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!